A ver, que no quería, que esta cosa con los premios y tal, que he dicho yo, hay un pequeño amago y tal, pero ahora lo he mirado ahí, en realidad hay un empate. Sí. Un empate a dos gollas cada uno. Sí, sí. Ahí están los tíos, madre mía. Muchas gracias. ¿Os sirve un poco de tarta de enano? ¿Queréis? Yo no sé, yo hago el ayuno este. ¿Tarta de enano? ¿Qué cojones es eso? Tarta de enano, de enano, que se llama enano el chaval. Ah, pensaba que se había prohibido ya eso. No, no, claro. ¿Pero qué te pasa que tú haces qué? Yo hago el ayuno ese, yo a partir de las 7 no como nada. Ayuno... Ayuno... Intermitente, ¿no? Intermitente. ¿Pero no son las 7? ¿O sí? ¿Qué hora es? Son las 12 y media de la noche. No, qué malo. ¿Son las, Ricardo, qué? Las 12 de la noche ya. Son las 8 y media. ¿12 y media de la noche? Efectivamente. ¿Pero quieres tú? Javi, ¿quieres un poco? Venga, yo me lanzo, va. Te sirvo. La vida de Tom Modern es muy jodida y no... Juan, te sirvo un buen trocho, ¿eh? Vaya, trocho, niño. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho esto? Nano, Nano. Ese chaval de allí. Lo hizo el de la oreja, pa. El de la cera, el de la cera. ¿Vale una probada? ¡Eh, cremita! Buenas texturas, ¿eh? ¡Cremita! Me siento un poco... Me siento un poco chicote, un poco chicota. ¡Ya la va a probar, ya la va a probar! No, 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 no. Se la sirve, ¿eh? Dale duro, Javi. Hay que trincar bien la... Ahora dejo la tarjeta crédito, vamos. Tópate tu tiempo. Ojo. No tiene cera, ¿no? A ver. Está buenísima. Oye, hizo así un gesto como... A ver, puedo yo. Dale, dale. O sea... Pero menudo perla que estás hecho. Primero me enveneno yo, ¿no? Está mala y luego él. ¿Puedo echarle un poco caro ahora ya? Pero Javi, ha hecho un gesto como si tuviera el síndrome de tu oreja o algo así. Hijo de puta. No, pero como de... Porque es un catador. A ti te gusta la comida, ¿eh? Me gusta, tengo buen... Te he visto gestos de gente que le gusta comer, ¿eh? Sí, sí, sí. Que le gusta disfrutar, ¿eh? Me pasa mucha hambre, o sea que sí. Luis, tú, pero entonces es cierto esto, ¿no? No comete... Sí, de verdad, de verdad. Porque tengo reflujo y porque soy mayor y se duerme mejor. ¿Los reflujos qué es? Los reflujos es que son unos ácidos brutales y te joden las cuerdas vocales. ¿De dónde vienen? Pues gástricos, jugo gástrico. Ah, ¿esto es que sube para arriba? Claro, sí, efectivamente. ¿Sabías tú que estaba tu compañero? Entonces duermo inclinado, duermo con un poco de inclinación en la cama, la cabeza más elevada que los pies. Inclinado, ¿eh? O sea, un cuadro, un cuadro. No, no, no. Yo le he vivido porque hemos... Tú le has visto dormir, claro. Venimos a presentar una peli, no a comer tarta. Ya, 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 bueno. Luego ya se llegará. Que se estrena el viernes. He hecho una peli con él y cuando... Tenemos los biorritmos cambiados y cuando yo seguía durmiendo a las 5 de la mañana, Luis recorría media Europa corriendo porque se levanta. Tiene un hábito que es levantarse a las 5 de la mañana, a 5 y media, para salir a correr. No harás burpees de esos también y movidas horas. A mí, habladme normal. Burpees. ¿Qué es burpees, tío? Acudimos al castellano. ¿Qué es burpees? Burpees, burpees. ¿Sabes lo que son las burpees? ¿Te piensas solo, haces una flexión y saltas? Una flexión y un salto. Pues una flexión, colega, que burpees. Pero porque hay, Luis, hay una tendencia ahora, algunos chavales por ahí, que dicen que hay que levantarse a las 5 de la mañana y hacer burpees, que es como una flexión, salto, flexión, salto. Y luego invertir en cripto, ir a lavar el Lambo y tal, y luego ya, a partir de ese momento, hacerte rico. Tampoco se sabe muy bien con qué, pero tú no es ese tu camino, ¿no? Yo nada, yo me levanto y camino fuerte, hago escaleras. ¿Caminas fuerte? Sí, camino fuerte. ¿Eso qué es? Bueno, camino rápido, como Mariano Rajoy. Vale, vale. Y nada, hago escaleras, ves la ciudad un poquito. Eso está muy bien, pero luego está la parte que a las 9 se va a dormir. Con lo cual, hacer una película, dos actores en la que uno se va a dormir a las 8 o 9 de la noche y te deja a dos velas, yo cenando solo toda la película. Y tú a las 9 igual te voy a notar levantado tampoco, claro. Sí, hombre, como me voy a notar levantado. Había que trabajar, claro. Ya, ya, ya. Y tú a las 9 estás para acostarte otra vez. Claro, yo sí puedo, si no hay rodaje nocturno, si yo ahora me volví, así como, bueno, de joven era un desastre, mejor no hablemos de esa etapa de mi vida. Y ahora, pues sí, ya me voy para cama tempranito, me gusta madrugar mucho. Sabes que hay una persona, no sé si habéis leído esto, un americano que se hizo multimillonario porque vendió una empresa de Silicon Valley y tal, y el tío quiere, tiene como 50 años o algo así, y lo hablé aquí un día hace poco. Y el tío quiere como rejuvenecer, como hacer como muchas cosas para estar más joven. Y el tío hace tu vida. El tío se acuesta a las 8 de la tarde, se levanta a las 5, cena a las 11 de mediodía y ya no vuelve a comer. Oye, 57 años, ¿eh? ¡Cuatro! 57, pon esa, Miguel, 57 años y miradle qué forma física tiene Luis, que es que da gusto verle por las mañanas, que es que, ojo. Vale, a ver, las preguntas. ¿Queréis promocionar la película o queréis oler una toalla? La película, la película, la película. No hay color, ¿no? ¿Y oler una toalla? No. Ahora no. Pero quizá luego. Me como los bonguis y lo olemos todos. Vale. Promociono, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Una película? Ah. He pensado en lo que queda de programa, promociono. El cartel, luego el tráiler de la película, luego si queréis oler la toalla. ¿Pero tú sigues sin ver las películas? ¿Qué es lo de oler la toalla? Pues como suena, Luis, es bastante explicado. Oler una toalla. Pero qué necesidad. Pues como tú con la polla con dos gotas. Ah, por lo que me es de ver. Oler una toalla, claro. ¿Qué digo? ¿Sigues sin ver las películas? ¿Cómo si sigues sin ver las películas? Cada vez que he venido aquí, no ves la película. Ah, en las que se promocionan. Las que se promocionan, no, pero no es... ¿Qué situación tan violenta? Pero no es un empeño que yo tenga en no ver las películas que se promocionan. ¿Que no tienes tiempo? No las veo a posta. O sea, que no hago por verlas, porque luego para las entrevistas que hago tampoco me hace falta. Pero luego alguna vez he visto cosas de las que se promocionan aquí... ¿Y te han gustado? Luego las he visto porque las veo en mi vida personal. Y muchas están muy bien, claro. ¿Esta qué? ¿Cuándo se estrena? Esta es la hostia. Vale. El viernes, el día 5. ¿Día 5 de abril? 5 de abril. ¿Este viernes? Este viernes. Igual la veo, ¿eh? Debes, debes. Antes no. O sea, te reconozco que antes no la veo. A ver, pero supongo que porque también hay... Luego vosotros iréis ahí a, yo qué sé, a la SER o a La Vanguardia, a sitios que hacen entrevistas de cine y esa gente se las ve. Supongo, ¿no? No todos, ¿eh? No todos, pero la gran mayoría sí. Pero imagínate que también venís aquí y la veo yo y os vuelvo a preguntar y tal. Y la primera escena esa, ¿qué? ¿Sabes lo que digo? Que también, si yo lo hago por daros un respiro. Sí, entonces, ¿no? Y por no aburrir al personal, ¿no? Yo lo hago por vosotros. Hostia, no me la esperaba. Por favor. Por favor. La presento. ¿Va muy lejos? A la Costa Brava. Arelo. ¿Podrías llevarme? ¿A la Costa Brava? De hecho, voy a ver unas como esas grullas. Soy yo. A ver, Colombo, te van a llevar del juzgado para la firma. No sé si voy a poder ir. Me ha salido un curro. Estoy de chofer con un tipo que no está bien. ¿Y a dónde tienes que ir? Al delta de Danubio, en Constanza, Rumanía. Que una cosa es recorrer 500 kilómetros para ver un puto pájaro y otra bien distinta es conducir hasta la otra punta de Europa. Te pagaré bien. ¿Cómo de bien? Perdona o cruzas o vamos presos. Que llevo mucha marihuana en la mochila. ¿Qué cojones haces aquí con esto? Le paso por los huevos el trato. Toma. Son tuyos. Y llevas a tu niño a la albufera. A ver pájaros. Está bonito, está bonito. Lo que queda de entrevista, queréis que lo enfoquemos a... ¿Quedarán como...? ¿Por qué no huele a la toalla él? O él, o él. Huele a tú la toalla. Sí, la oleis vosotros también. Venga. Pero perdón, lo que queda de entrevista. Yo diría que quedarán siete, ocho minutos de entrevista. ¿Queréis enfocarla a entrevista más o menos profesional o a más performance? Decídelo tú, decídelo. Si es más performance, será... ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Estos quieren... Performance. Es que le gusta, le gusta. Esto es un circo romano, ¿eh? Le gusta la alejía, le gusta la alejía. Le gusta la alejía, sí. Mira, en mis tiempos la performance era prácticamente un happening. Un happening. En español lo has dicho antes. Ya, pero... Ahí, ahí, ahí. La quiero bañar atroceada en un paletero. Me da igual que te guste. Te han puesto en tu sitio. A ver, se me ocurre, si tiramos por la performance, se podría hacer lo de oler la toalla. Sí que os voy a preguntar, las preguntas clásicas sí que os las hago. Pero podríamos hacer oler la toalla, las preguntas clásicas y luego al final, como un mini concurso entre vosotros y jugáis que el que gana gana una sandía o algo. Comernos unos monguis o algo, ¿no? ¡Bonguis! ¿Habéis jugado alguna vez a piedra, papel o tijera, pero el que pierde gana? No. No. Es como piedra, papel o tijera, pero el que pierde gana. Y entonces mentalmente... El nombre son las reglas. El nombre son las reglas. ¿Y si te da una embolia jugando, colega? Te puede dar una embolia, ¿eh? Te podría dar una embolia, ¿eh? ¡Ah! Vale. Vale, vamos a organizarlo. Entonces, primero la toalla, ¿vale? Según la toalla, os hago las preguntas clásicas, otra pregunta de cine quizás y luego lo de esto. Whatever you want. Ok. Ahora voy a hablar en inglés. ¿Ha solido ya? Es mojada, es toalla mojada. Hostia, pero si con esa cola que me puse... Sería una buena performance vomitar aquí. Es la de tu camerino. Y todo allá. Pues hay que olerla. Olerla. Espera, ¿con qué me seco yo mañana? Si es la toalla de Grishol, a ver si luego no van a poder dormir. ¿Qué? ¿A qué retrotrae? A mí a Galicia, a la humedad. Hombre, de Galicia tiene un poco igual, sí. Ahí. No, estoy pensando, estoy pensando, toalla húmeda, le cagas y unos bonguis. Es happening, es happening. No, pero... Pero no se va a poder, pero aquí no se va a poder consumir, no. Pero yo qué sé, pones a otra persona, uno caga, o con una toalla aquí... Mucha, mucha performance. Mucha performance. Y el olor, el olor, sí. Vale, esto está hecho, la toalla se ha olido. Ya os he preguntado a los dos, supongo, por estas cosas, pero se puede volver a hacer. Bueno, ¿qué es dinero en el banco? Ya sabéis, ¿no? Queréis contestar cada uno una. Es que a mí me parece muy desagradable eso. Ya, pero... Sobre todo hablar de dinero en el banco... ¿Qué? ¿A qué te refieres? Es que no sé, hay cosas de las que más caro. ¿Pero a qué te refieres? ¿Cómo? ¿A qué...? Bueno, hablar de dinero en el banco contigo ahora mismo es... Es un tema. Yo no me... Partes con cierta ventaja. Es lo que me está poniendo Miguel. Después de esto puede venir Jordi, el niño pollo, a hacerle la pregunta del sexo. ¿Pero queréis contestar a la otra pregunta, la del sexo? Que ahí yo tampoco tengo nada que... Yo tampoco soy... A diario entre nosotros. A diario entre nosotros. ¿Alguna vez? Dios mío. Yo es que me pongo nervioso. ¿A quién le importa eso? Sí, importa, ¿eh? Es amarillismo. Es amarillismo, tío. No, porque... Amarillismo. Eso, ¿cuándo fue tu última vez, Bob? ¿Cuándo fue tu última vez? Ah, ¿la última vez? Mira, con Bob. ¿Qué pasa con Bob? Seguramente a nivel de derechos de imagen en algún sitio te dice que no te puedes follar a Bob Esponja. A Bob Esponja no te lo puedes follar, tío. Pero, perdón, yo creo que justo... Yo lo arrimé la cebolleta. Pero justo, si no recuerdo mal, justo lo tuneamos un poco para que no fuese... Ah, claro, es que en realidad Bob Esponja ya le está por aquí. Esto ya no... Ya le rompieron el culete a Bob. Ya no es Bob Esponja, ¿eh? Por favor. Ya no es Bob Esponja. Uf, ya no es Bob Esponja. Claro, al ser Esponja también es verdad que... Es que te hace un poco el servicio completo. Claro. Bueno, eh... Perdón. Vale, esto está respondido. Claro. ¿Qué quedaría ahora? He hecho la toalla, las preguntas de rigor y qué más. Ahora hago una pregunta seria. ¿Queréis una pregunta seria y luego lo del piedra, papel o tijera, pero el que pierda gana? Venga, lo de la embolia. Vale. Ah, es verdad. ¿Queréis una pregunta sobre esta película en concreto? Sí, no, venimos a hablar de pájaros. Claro, te la va a responder Javier de Maravilla. No, y tú también. Yo no, porque yo diré alguna subnormalidad. ¿Habéis trabajado a gusto a nivel actoral en cuanto a cómo habéis recibido la dirección de actores del director de la película? Pau Durán. Bueno, muy bien, porque no hay nada mejor para actores que trabajar con un director que a su vez es actor... Por eso lo decía. Y comprende muy bien la... Tiene trampa la pregunta, pero ellos no lo sabían, que Pau Durán es actor y director. Cuando quiero hacer preguntas, hago preguntas, ¿eh? Hombre, son sesudísimas. Entonces, que es actor también Pau Durán. Claro, y saben muy bien cómo funcionan los mecanismos a la hora de dirigir actores, nunca mejor dicho, al ser un director-actor. Y nos ha ayudado mucho. A la vez también es escritor, o sea, el guionista del texto. El guionista y director. Y productor. Vaya tío, Pau Durán. No, no, es un todoterreno. Yo creo que ahora ya sí quizás se podría hacer la competición final. Venga, venga. El que pierda gana. ¿Entre él y yo? Entre vosotros dos, sí. Hay, Guillo, hay sandía por ahí para el que gane. O sea, ¿el que pierda gane? Claro, lo hacemos al mejor de tres. El que llegue a dos gana. Porque sandía de fuera de temporada. Pero ¿qué hay que hacer con la sandía? La sandía es el premio para el que gane. Ah, vale, vale. Y para el que pierda, el pañuelo de Ricardo. ¿Ricardo, te parece? Es un premio bajísimo ese. Bueno, pero es un pañuelo tuyo, está guapo. ¿Cómo haces para que el que pierda gane? Piedra. Esto es. Piedra. 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 Cuando crees que has ganado, has perdido. No, pero... Piedra, papel o tijera. Yo digo piedra, papel o tijera. Una, dos y tres y sacáis. Vale, venga, va. Piedra... Pero no en crudo, en crudo, en seco, en seco. Que sea de callejero. Piedra, papel o tijera. ¡No! Una, dos y tres. O sea, digo piedra, papel o... No hace falta, ¿no? Vale. Sin uno, dos y tres. Y luego preparados, listos, ya. Piedra, papel o tijera. Empate, ¿se repite? Piedra, papel o tijera. Vale, el que pierde gana. Por tanto, ganó. He ganado, Javier. Uno, cero. Seguimos, seguimos. Es un juego que te pone a prueba como persona, ¿eh? Mira, voy a sacar piedra y le reviento la cabeza. ¡Pam! Decir que... Es un juego muy psicológico decir saco piedra y acondiciona al otro, ¿eh? Pero a su vez recuerda que si sacas piedra y él saca tijera... No te estoy entendiendo nada, pero... Vas uno, cero. Si ganas, ganas. Es a dos o a tres. Al que... Bueno, al que llegue a tres. Venga, va. Piedra, papel o tijera. ¡Piedra! Piedra, papel o tijera. ¡Piedra! De juego, el que pierde gana. El que pierde gana. No, la piedra... Luis, pero que no has entendido, el que pierde gana. Pues que me dio la sensación de que ganaba, ¿vale? Ya dije que tenía un poco de esquizofrenia. Lo tenía en la victoria y se te evaporó, ¿eh? Se te fue. Me voy a dar con toda la bandeja. Déjame la bandeja. Piedra, papel o tijera. ¿Puedo sacarla después? ¿Cómo hago para ganar? Piedra. ¡Piedra! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra! ¿Otra vez la misma? ¡Otra vez la misma! Oye, qué pulida. Pero, perdón. Qué pulida me metí. Perdón, Javi, pero... ¿Tiráis cocaína? Pero... ¡Qué fuerte me parece! Porque somos gallegos, nos tiráis cocaína. ¡Fonguis! Olvidaros de la cocaína. Sería increíble. Has perdido, pero a cambio, bueno, toma. Esto es de algún foco, ¿será? Ya de algún foco. De algún buen hombre. Pero, Javi, la batalla psicológica que has hecho del que pierde gana, 3-0 sin fallo. Increíble, ¿eh? No, 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 no. ¡Échala, échala! ¡Échala, échala! ¡Échala, échala! ¡Hostias! ¡Juaniño! ¡Hostia, cómo pasa! Déjame el pañuelo para Luis. Oye, muchas gracias. Me lo voy a poner, pero... Te lo pongo, te lo pongo. Yo me lo pongo en plan gallego, entonces, ¿no? Claro, házelo más... Más así. En chevre, en chevre. Así, tío. Ah, vale. Vale. ¿Habéis estado a gusto? ¿Habéis estado bien? Hemos estado muy bien. ¿La película? ¡Ay, la, lé, lo! ¡Ay, la, la, lo! ¡La, la, 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 la! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Tengo un mensaje novedoso, bastante guapo. Si quieres ver todos los programas de La Resistencia, todos y completo, o sea, todo el programa entero, todo lo gordo, más un estreno de cine al día, todas las series, el partido de Movistar Plus de Liga y el de Champions. Cuidado. Todos los deportes, todos, creo que todos los que hay. La NBA, los partidos de tenis, los programas originales de Movistar, las series, lo he dicho ya, que hay muchas cosas, no me las entero. Si quieres verlo todo, seas del operador que seas, muy importante, ojo, lo puedes ver todo porque todo es cero es al mes. Y hay un link por aquí y te puedes hacer eso ahí. El enlace está por aquí. Está bien, de verdad. Gracias. Gracias. Gracias.